...de la Comisión de Inca y Cielo de Orar al Congreso del Estado. Está con nosotros la licenciada Greta Jimena Vinches Cordero, de la Dirección General, Junta de Discusión y Estrategia de Comunicación de la Comisión Nacional para Prevenir y Prevenir la Violencia contra las Mujeres con Amigos. Saludamos a la maestra Mayanna Sánchez Macías, coordinadora de CREME Constitucía de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bienvenida la maestra Yamilena Ordoña Sá, y la Presidenta Inmultiva del Instituto Central de las Mujeres. Saludamos con gusto al licenciado Fernando Lezondo Barragán, condenado ejecutivo de la Administración Pública del Estado, encabezando este evento, el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Ingeniero Jaime Rodríguez Calderón. Saludamos con gusto al licenciado de la maestra Yamilena Ordoña Sá, y la Presidenta Inmultiva del Instituto Central de las Mujeres. Saludo a los integrantes del Presidio. La realidad yo estoy súper contenta, porque en esta plataforma podemos generar muchísimas acciones sociales en el gobierno. Y yo quiero iniciar en esta plataforma de instalación del Consejo Ciudadano, platicándoles un poquito de lo que el Instituto Central de las Mujeres ha avanzado en el proceso. En estos cuatro meses me ha tocado estar dentro de la Administración, en el Instituto como Presidenta Inmultiva, y a través de cada una de las... ... hemos realmente conocido este evento, por supuesto con la presencia del señor Juan Rodríguez Calderón, y sobre todo, pues con mi consejo, mi futuro consejo, porque vamos a tomar ahorita, es la instalación formal. Yo hoy voy a platicar un poquito de esas acciones del Estado en el gobierno a favor de los derechos de las mujeres, a una mitad del medio de violencia. Y si quieren avanzar, por favor. Primeramente, quiero platicarles que el gobierno en el día de esta tarde de desarrollo establece como un ejemplo transversal la igualdad de género, y eso es desde el marco nacional y estatal un gran avance en el tema de las mujeres, porque el hecho de ver la igualdad de un elemento transversal, y que ya se generen acciones en todos los niveles de las instancias del gobierno, vamos avanzando en el tema de la perspectiva del gobierno. El gobierno es que ha interesado en que haya cero tolerancia en el tema de la violencia hacia las mujeres, y por eso me instruyó para trabajar primeramente en el equipo, que son el sistema que conforma dos instancias del gobierno, platicando con cada uno de las diferentes cabezas, de los diferentes secretarios, para platicarles, expresarles esta agenda del tema de género y de la vida libre de violencia como parte de sus prioridades. Porque si nosotros lo pensamos, cada uno de los secretarios cuando llega a sus escritorios van a tener sus prioridades, pero es obligación del Instituto Estatal de las Mujeres poner el tema de la agenda de las mujeres como prioridad en las mesas de nuestros secretarios. Entonces, lo primero que hicimos fue cerrar filas en el gabinete platicándoles que lo que por ley se tiene que hacer. ¿Seguimos, por favor? La siguiente acción que se hizo fue trabajar con sociedad civil y trabajamos con diferentes juntas de trabajo, con asociaciones civiles que son expertas en el tema de la violencia porque tienen mucho trabajo recorrer. Una sociedad civil, una asociación civil se forma cuando realmente tiene un dolor. O sea, les duele el tema y por tanto crean una asociación civil y por eso trabajan con pasión en el tema y por eso tiene credibilidad en la sociedad. Por tanto, en un gobierno ciudadano era sumamente importante que sociedad y gobierno, que gobierno y sociedad trabajaran juntos en este sentido. Aunque el gobierno tiene la obligación de garantizar los derechos, para las mujeres no se puede ser brazos ni piernas y obviamente sociedades civiles están súper musculosas en el sentido de trabajar en estos temas. Por tanto, lo primero que se generó fue abrir el sistema y ustedes recordarán muchas y muchos de aquí, generamos una asociación del sistema abierta para que ahí se generara una acción inédita en el sentido de que gobierno y sociedad hay que controlar a juntos, que el gobernador firma un acuerdo que genera una política de Estado en donde nos instruye para crear un programa estatal en contra de la violencia hacia las mujeres. Y esto genera una responsabilidad muy grande porque definitivamente crear un programa representa una responsabilidad en donde tenemos que provocar credibilidad en la sociedad para lograrlo. Si quieren avance con eso, se firman con medios de vinculación con la sociedad civil. Si quieren avance con eso, son algunas acciones que hemos hecho. Y entonces, quiero platicarles algunas otras acciones que se han hecho en el tema de la violencia. En el polígono 51, pero en muchos polígonos de pobreza que hoy se está trabajando en el programa Aliado, hemos estado vinculando con la gente que está trabajando en comunidades, porque es necesario generar acciones de emergencia cuando esos aliados que viven y se insertan en estas comunidades, detectan la violencia, era necesario crear un protocolo de actuación de inmediato de emergencia. Y hoy estuvimos juntas ya con este gran proyecto de aliados para capacitar a los diferentes, que son 400 aliados que están en polígonos de pobreza para que sepan cómo actuar cuando ellos detectan una violencia extrema. O sea, lo que te estoy diciendo es que existen acciones que el gobierno tiene que hacer de emergencia, porque como dije al principio, el gobierno de Caida Rodríguez, Calderón, tiene cero tolerancia en el tema de la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo vamos a crear un programa estatal que realmente tenga credibilidad para la sociedad? La verdad es que para mí era muy importante generar acciones y por instrucción de la libertad de violencia traer a quien tengas que traer con el fin de que podamos ser capacitados y subidos y que las mujeres no se revicticen en el proceso cuando se detecta la violencia. Entonces, se gestiona la colaboración técnica y esta es una noticia súper importante. Y aquí, con los medios de comunicación, con sociedad, con la academia, con las instancias que están presentes. Quiero decirles que se gestiona la colaboración técnica con la ONU a través de la Oficina contra la Advocación y el delito con el fin de arragar el programa estatal para prevenir, atender, sancionar y arraigar la violencia contra las mujeres. Lo que se busca es proveer la asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades técnico-operativas de la atención y prevención de los delitos contra las mujeres. Lo que estamos diciendo es que la ONU va a cooperar para la toma de decisiones basadas en evidencias, mejorar la organización de la justicia y la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres. En este momento, yo quiero públicamente invitar al cobertador a que a través de este anuncio y certifiquemos que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón hoy está oficializando la petición a la ONU para que se inicien las acciones en el Estado en el tema de una vida libre de violencia para las mujeres con el aval de una instancia internacional como es la Organización de las Naciones Unidas en su oficina de la droga y del delito. Y en este momento, quiero pedirle al gobernador a que le entregue la petición oficial para que le inicien las acciones. Y yo les pido, por favor, un aplauso para ellos.